Estás viendo Canal 62, KRCA Riverside, Los Ángeles, Estrella TV. El siguiente programa es un programa pagado y Estrella Media no se responsabiliza por su contenido. Las opiniones y afirmaciones del anunciante no reflejan las opiniones y afirmaciones de Estrella Media o su cadena de televisión, estaciones filiales, socios, gerencia o empleados. La siguiente es una presentación comercial para Omega Excel. ¡Gracias!